¡Eso! 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 ¡Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, ey! Él, él lo mata con el pie derecho, eso, míralo, míralo, lo restriega. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ey! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Eso! 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 ¡E ¡Ya está! ¡Tiene toque! ¡Tiene toque! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Fuele la pieza! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Entra, entra! ¡Esa es la quebradora que está haciendo! ¡La quebradora!